Muchas gracias, estoy contento, no he tenido las mejores sensaciones esta semana, allí en Cascay me puse un poco malo y esta semana no tenía las mejores sensaciones, como te digo, y tenía dudas, he salido a regular, regular, me han pasado los tiempos intermedios y estaba Noel cerca y me he guardado un poco para el final y al final ya lo he dado todo y al final lo hemos podido conseguir. Yo creo que está bien, bueno, dentro de cómo he llegado, no en las mejores condiciones, pero hemos conseguido la victoria que era el objetivo y muy contento por el equipo, porque para el equipo es un triunfo muy importante y para mí es un golpe de moral de cara a seguir preparando las Paralimpiadas, que es el principal objetivo que tenemos este año y a intentar sacar medallas y estar ahí con Adolfo.